La Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar ofrece un 80% de descuento en el impuesto vehicular, vigencia 2023 y años anteriores. Este beneficio solo aplica para sanciones, más no para intereses moratorios. Bueno, les habla María del Pilar Betancourt, líder de la Oficina de Rentas del Departamento del Cesar. Recordarles que la Secretaría de Hacienda Departamental ofrece un descuento del 80% sobre sanciones en el impuesto vehicular de las vigencias 2023 y anteriores. Recuerden que esto no aplica sobre intereses moratorios, así que entre más rápido te acerques acá a la Gobernación del Cesar a liquidar y pagar tu impuesto, mejor. También puedes liquidar tu impuesto a través de la página web de la Gobernación del Cesar o solicitar tu liquidación a través de correo electrónico, rentas arroba cesar punto gov punto ceo. Recuerda que aquí en la Gobernación recibimos todos los medios de pago a través de la página web, por supuesto por PCE y si quieres solicitar tu impuesto vehicular, tu liquidación a través del correo electrónico, puedes acercarte a pagarlo en el Banco BBVA. Claro que sí, es un llamado para toda la ciudadanía, quienes tengan los carros matriculados en el Departamento del Cesar. A quienes no los tengan, recuerden que también tenemos un descuento muy importante del 60, 50 y 40 quienes trasladen su vehículo al Departamento o a quienes matriculen por primera vez en el Departamento su vehículo sobre el impuesto vehicular. Sin embargo, este descuento que tenemos hoy del 80% es para aquellos contribuyentes que no se encuentran al día y aplica, ojo, sobre vigencias 2023 y anteriores. Recuerden que aquí estamos prestos a colaborarles, pueden acercarse a la Oficina de Rentas, aquí mismo en la Gobernación del Cesar, en el primer piso, o pueden consultar su impuesto y pagarlo a través de la página web. También recuerden que si tienen alguna duda o quieren solicitar simplemente su liquidación por correo electrónico, también lo pueden hacer a través del correo electrónico rentas arroba cesar punto gov punto ceo. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.